Nosotros creemos que una marcha que pone en cuestión un derecho indígena, un derecho constitucional como es el derecho a la consulta, en realidad intenta retroceder en la historia. La Asamblea fue lo suficientemente responsable para respetar la Constitución y para respetar la consulta previa, libre e informada y nosotros no creemos que la salida al conflicto del Timni sea otro que la consulta previa, libre e informada. ¿No se puede revisar esa red de hecho? Vuelvo a insistir, la consulta previa, libre e informada es el único camino democrático y pacífico para resolver ese conflicto. ¿Quiénes serán los interlocutores válidos en esta marcha de la SIDO? Mire, ese es un tema, nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna convocatoria ni invitación de parte de ningún dirigente que venga en la marcha para dialogar ni para hablar sobre este tema. Sin embargo, lo hicimos el año pasado, la Asamblea siempre va a estar en la disposición de dialogar, pero no por encima de la Constitución.